¿Qué es lo complicado de la política? Uno ha hablado con empresarios de distintas actividades, por lo menos los de mi provincia y otras provincias, que están preocupados porque no tienen previsibilidad, porque saben, tenemos... Yo creo que lo del Congreso no fue bueno, uno esperaba que sea bueno, sin embargo no fue bueno. Que ahí esté mal país. La dirigencia política esté jugando a ver si Menem va, no va, si va a estar presente, si va a votar por un lado, va a votar por otro. Me parece que es un retroceso muy grande. Y el retroceso es a partir de que, digamos, no hay un uso de la energía en función de buscar coincidencia. Me parece que el Congreso necesita que tanto el oficialismo como la oposición, una vez que dejen de pelear comisiones y todas estas cuestiones, se dediquen a hacer una agenda que realmente es importante. Yo creo que hay dos o tres temas que son trascendentales. Uno tiene que ver con la situación de los estados provinciales y por ende los estados municipales, que es donde está la gente, donde están las escuelas, donde están los hospitales, donde está la policía. O sea, donde se necesita de un presupuesto justamente para respaldar todas estas gestiones. Y que nosotros allá por diciembre, incluso hicimos una presentación judicial, pero ahora hablando con otros gobernadores, creo que la semana que viene debería comenzar a debatirse fuertemente y tratarse la coparticipación del impuesto al cheque a las provincias. O sea, eso es central, nos corresponde, es un dinero importante en cantidad. Primero, porque son 8.700 millones de pesos este año. Pero aparte, se pasarían a engrosar los fondos transferibles automáticamente, con lo cual evitaría cualquier discrecionalidad en el uso de los fondos. Y por otro lado, en la agenda hay temas, como el tema agropecuario es todo un tema. Yo ayer hablando con gente ruralista ahí de Necochera, decían que también no es cuestión de tirar 10 temas. Uno conoce el Congreso, siempre es bueno 2 o 3 temas puntuales, y acá hay sectores, el pequeño y mediano productor, que no la están pasando bien. ¿Usted cree que las muchas organizas y algunos municipios que se rehenen en el gobierno nacional hoy a través del subsidio, a través de la forma que... Totalmente, hay un esquema absolutamente extorsivo y mercenario. Esto es así. ¿Usted cómo explica el... Lo sufrí, lo sufrí en carne propia. Como precandidato presidencial, ¿qué propondría para corregir este rebrote inflacionario que vive el país? Yo... Es un tema desde muy chico que uno lo ve, porque ya tenemos algunos años, hemos tenido estos rebotes. Creo que hay un sector de empresariados que es irresponsable. Esto está claro, yo lo noto a veces en mi provincia. Se pretende tener márgenes de ganancias que evidentemente no se corresponde con los márgenes de ganancias que tiene que tener. Sobre todo aquellos que tienen, digamos, que están en el segmento de los alimentos, aquellos que tienen que ver con la canasta familiar. Pero usted toma, los más perjudicados siempre son los dos extremos. El que produce y el que consume. El que produce y el que consume son los dos extremos de castigo. El que produce, porque realmente uno puede tomar varios productos y se va a dar cuenta cuando empezamos a ir a fondo con el costo de producción, etcétera, etcétera. Porque evidentemente tienen, en algunos casos, una rentabilidad muy finita y en algunos casos, evidentemente, rentabilidad negativa. Y el consumidor, obviamente, porque acá está el problema que es la intermediación. O sea, los procesos de intermediación, todos los que intervienen en el medio. Y que eso yo creo que es ahí donde realmente tiene... Porque la práctica, por ejemplo, de Moreno es justamente tratar de acordar acá un precio que incluso después no se cumple. Y también tratar de acordar precios máximos que ya sabemos que esas cosas pueden durar un par de días. Lo toman en el caso de los productos alimentarios, puede tomar algunos supermercados, pero después rápidamente las guándolas se vacía. Bueno, ya que sabemos toda la historia de esa. El sector del petróleo en mi provincia del año 2005 no tiene conflicto. O sea, porque usted sabe que Neuquén tiene su particularidad y Santa Cruz, las suyas, y muy fuertes, porque hay una, aparte de una atomización, el sector de miel hay como 7 grupos. Y después tenemos en Chubo el sindicato de petroleros privados que maneja el compañero Mario Mancilla y que voy a repetir desde el año 2005 que no tiene conflicto. Nosotros hemos tenido escasísimos cortes, por lo tanto la producción estuvo a pleno y esto es lo que nos ha permitido tener blindaje suficiente para que el castigo de nación no nos termine asfixiando. ¿Las paritarias de los salarios? ¿Tiene que pueda ser...? Sí, pero las paritarias es una cuestión... Siempre se empieza con un número y después se termina con otro. Esto está claro. Usted puede pedir 150% por pedirse, puede pedir un número. La razonabilidad evidentemente nos va a marcar y nos dice de que hay trabajadores, ustedes, los de la prensa, hay trabajadores que no están bien pagos. Esto es verdad, pero esto es por eso y si es de las paritarias, por parte. Nosotros incluso, escucha que tenemos paritarias difíciles porque tenemos escasísimos recursos y tenemos una variedad de gremios, los docentes, los de ATSA, Viales, Judiciales... Bueno, estamos permanentemente en contacto y siempre mostrando los números. Nosotros lo manejamos con una lógica que es el 50% de los recursos es para salario. Así que cuando entra más... Es como que tenemos un salario móvil. Como tenemos allá los jubilados de la provincia, más de 10.000, tienen la movilidad. Allá, cuando se jubilan, después de 30 años, tienen el 82% de la provincia. Los trabajadores, de alguna manera, también tienen movilidad automática porque ellos están al tanto de los números y cuando se produce mayor ingreso, evidentemente siempre partiendo del 50% para la masa salarial, han tenido aumentos importantes. Incluso la educación, en inversión, el presupuesto, nosotros arrancamos con 197 millones, creo que era el 2003, y estamos en 1.100 millones. De los cuales, el 96% es presupuesto provincial. O sea, solamente 4% para educación, bien y nación. Por eso el otro día cuando salió el acuerdo salarial, con sonrisa y todo, yo me enojé mucho porque no corresponde un acuerdo salarial usando la plata de uno. O sea, para eso estamos nosotros permanentemente en paritaria. Es muy piola, como se dice, un acuerdo salarial. ¿Quién no quiere un aumento? Por supuesto que nosotros queremos, pero también tenemos que ver nuestro presupuesto, porque después hay que cumplir.